Hola, bienvenidos a Engrada de Tentativa, soy Andrea y hoy os voy a enseñar cómo estudio en mi iPad, cómo es toda mi rutina de estudio de esta asignatura en particular, es Administrativo 2. Tengo estos apuntes que me ha dejado una chica, me ha pasado una chica de Telegram, porque, bueno, esta asignatura creo que ya os había comentado alguna vez que la llevo bastante mal. He intentado del libro, he intentado de apuntes, he intentado de esquemas y me cuesta. Así que, bueno, voy a intentar con estos apuntes que son más cortitos, espero que bien. Por aquí tengo el programa para asegurarme de que está todo lo que entra en el examen. A ver, son 12 temas. Bueno, si puedo. A ver. Son 12 temas y por aquí tengo un poco la estructura, que es de otra chica que nos lo ha pasado también en el examen. Así que me voy a poner a ello, son las mil, las tres de la tarde, tenía que haber empezado por la mañana, pero, bueno, es día 6 de enero, así que ya sabéis cómo son los 6 de enero por la mañana. Y aquí tengo el programa que me hice para mí, la organización de los estudios. No sé si se ve bien. Estamos aquí. O sea, hoy tendría que dar el tema 11 y el 12, pero me he quedado aquí. O sea, no he hecho nada ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. No pasa nada. No voy a hacer 10 temas hoy, no creo que me dé tiempo a hacer los 10 temas hoy, pero voy a intentar hacer lo máximo posible porque aquí tengo el examen de derecho penal. O sea, 1, 2, 3, 4, en 5 días. Y a las 9 de la mañana. Tengo miedo, tengo miedo. Así que nada, os voy a enseñar cómo es todo el procedimiento de estudiar sin papel. Es que este es el único papel que tengo. El programa de la asignatura, simplemente por no andar cambiando de pantalla aquí en el iPad, y el planning este que me he hecho porque me lo llevo conmigo a todos lados y quiero tenerlo en papel. Pero bueno, vamos allá y voy a estudiarme ahora el tema 3 y luego os cuento. Vale, lo primero que hago es leer y subrayar el temario. Así que voy a empezar con el tema 3, voy a empezar a subrayar, leer entendiendo tranquilamente. Esto se cae. Y después vamos a la siguiente fase. Ahora es una lectura tranquila, una lectura de entender, y posteriormente haremos algún test. Y por cierto, lo siento por mis uñas, pero acaban de perder la guerra contra los langostinos. Así que mañana me tocará ir a hacérmelas otra vez. Voy al lío, en serio, voy a concentrarme y voy al lío. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí lo veis. He terminado ya con el tema, no era demasiado largo. Está casi todo subrayado, pero es que son unos apuntes que están bastante resumidos. Lo cierto es que el tema 3 no me lo he leído del libro, pero por cómo lo presenta y el tipo de redacción veo que está bastante condensado. Así que realmente incluso quizás no fuese necesario subrayarlo. Yo es que estudio mucho mejor si están las cosas ordenadas. Como veis tengo algún tipo de código de color. Si os apetece que os cuente más sobre mi código de color y cómo subrayo en el iPad, qué colores elijo. Porque mirad, aquí están todos los colores. Estos son como los que tengo personalizados o los que tengo en preajustes. Y aquí están los personalizados. Es que puedes elegir cualquier color. Si queréis que os cuente más sobre eso, comentádmelo en los comentarios. Pero así la verdad es que yo me entero mucho mejor de la estructura del tema y por dónde voy. Así que ya lo tengo subrayado. Y ahora el siguiente paso es... Este es el tema 3. Pues hacerme los test del tema 3. Entonces tengo este documento que también se compartió en el grupo de Telegram de Derecho de la UNED. Y esto es una persona o un... Creo que es la... Quizás es la propia UNED porque aquí abajo veo UNED Girona. No sé. Quizás es la propia UNED. Pero alguien se ha dedicado a coger cada una de las preguntas que había en los exámenes y ponerlas todas juntas en un documento por temas. Es decir, bueno, sabéis que en la UNED los exámenes de años anteriores están disponibles en el campus virtual. Bueno, pues puedes ir haciéndolos. Pero claro, esos exámenes están todas las preguntas mezcladas. Y si solo has visto, como yo, del tema 1 al 3, pues probablemente haya muchas cosas ahí que no entiendas o que te puedan confundir. Sin embargo, al tenerlos así organizados por temas, pues tú vas leyendo, contestando las preguntas y asegurándote de que lo estás entendiendo. Y aquí están todas las preguntas que hay y no tienen respuesta, por cierto. Bueno, creo que hay un documento por ahí con respuestas, pero yo no lo tengo. Así que nada, lo siguiente que voy a hacer, como veis también en el iPad, es ponerme a contestar estas preguntas y luego en los apuntes intentar encontrar las respuestas. Vale, pues ya las tengo todas contestadas. Con estos apuntes me he enterado mucho mejor de la materia, pero al ir haciendo las preguntas creo que tengo bastantes mal. De hecho, me he dado cuenta después del nombre del epígrafe. Si hubiese mirado el nombre del epígrafe, muchas de estas las podría haber contestado simplemente con esta información. Que por un lado está bien, porque me he dado cuenta, pero por otro lado para el resto he preferido no mirarlo porque realmente es engañarse a uno mismo, ¿no? Así que aquí las tengo todas contestadas. Vale, muy sencillo. Esto es un PDF. Podéis escribir encima de Documentos Word también. Me lo preguntáis muchas veces. ¿Cómo escribo encima de un PDF? Pues esta aplicación, que es GoodNotes 5, no lo he dicho al principio, lo que hace es entender un PDF como si fuese una imagen para escribir encima. Entonces siempre podéis escribir encima, borrar, bueno, lo que me habéis visto hacer, subrayar, por supuesto. También otra cosa que me habéis preguntado mucho es si podéis tomar información, por ejemplo, este párrafo, ¿vale? De los apuntes. Si podéis copiarlo y utilizarlo o pegarlo en otra aplicación. Y sí se puede, pero no como texto, solo como captura de pantalla. Eso lo estaba mirando el otro día porque alguien me lo preguntó. Pero bueno, ahora lo que tengo que hacer es, esto ya está hecho, lo que voy a hacer es volver a leerme los apuntes y corregir las que tengo mal, que creo que van a ser bastantes. Así que voy ahora con eso y eso sería como estudiaría en la primera vuelta, esta es la primera vuelta, el temario. Pasaría luego al tema 4, luego al tema 5 y así sucesivamente. Esto solo en la primera vuelta, luego en la segunda vuelta tendría que volver a repasar otra vez todos los temas, volver a hacer todos los test, este tipo de ejercicios por tema. Y luego finalmente ya ponerme con exámenes anteriores. Así es como me lo estoy planteando yo, yo creo que en este tipo de exámenes la práctica es lo mejor. Además, en tipo test de alguna manera suelen repetir preguntas. Así que bueno, así me lo estoy planteando yo, esta asignatura sinceramente es la que menos me gusta, es la que peor llevo, es la que más me cuesta ponerme delante de ella. Pero bueno, pues hay que darle caña como a las demás, aunque me parece una asignatura horrible. Pero bueno, hay que intentarlo y ver qué tal va en el examen. Voy a corregir las respuestas. Bueno, se me había olvidado comentaros también que una de las opciones que tiene el iPad, o perdón, una de las opciones que tiene esta aplicación, GoodNotes 5, es que puedes tenerla abierta a pantalla partida. Este iPad es un iPad Pro 2018 de 12,9 pulgadas y como veis es increíble porque a pantalla partida se ve igual de bien. Así que así es como lo utilizo yo cuando quiero corregir exámenes o cuando tengo que tomar notas, estoy haciendo esquemas quizás de los apuntes a una página en blanco. Y así es como lo hago, lo pongo a pantalla partida en modo apaisado, en horizontal y voy corrigiendo. Bueno, en este caso voy a corregir el examen que he hecho. Ahí lo tenéis. Estos son los apuntes de antes. Y esta es una función relativamente nueva que incorporó GoodNotes hace quizás, no sé, un par de meses o tres meses, una cosa así. Y la verdad es que viene genial. No os lo había enseñado antes pero quería enseñaroslo para que vierais que realmente es muy cómodo trabajar con el iPad, incluso con varios documentos a la vez. Gracias. 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 Bueno, chicos, ya lo habéis visto, ya lo tengo. He llevado un poco de tiempo porque las respuestas no siempre están tan explícitamente mencionadas en los resúmenes. Probablemente hubiese sido más fácil buscar la del libro directamente, que es otra de las opciones que tenéis. Si os habéis comprado el libro y lo escaneáis a PDF, podéis tenerlo en el iPad también. Y lo bueno es que el iPad reconoce las palabras. O sea, ahí realmente no lo entiende como una imagen, sino que podéis realizar búsquedas y encontrar las palabras clave de la pregunta. Así que nada, esto es como estoy estudiando actualmente una asignatura de tipo test. Ahora he terminado con el tema 3, voy a empezar con el tema 4. Me he llevado un poquito más de lo normal, pero también es porque estoy grabando. Así que espero que el 4 y lo sucesivo sean un poco más rápidos de estudiar. Algo que suelo hacer también es apuntar cuantas preguntas he acertado. Más que nada porque todo esto que está a boli lo voy a borrar antes de volver a la segunda vuelta, porque quiero utilizar el mismo archivo para la segunda vuelta. Entonces lo borro y solo dejo arriba cuantas he acertado para así ver un poquito la evolución en la segunda vuelta. Y nada, pues eso, espero que os haya sido útil, que os haya dado alguna idea. Aunque creo que esto no es rocket science, como suelen decir, no creo que haya descubierto nada nuevo. Supongo que es como vosotros también estudiáis. Y si no es así, por favor, comentádmelo en los comentarios si tenéis algún truquillo, alguna manera de memorizar mejor. Ahora mismo ya os digo, lo que voy a hacer es darle una vuelta al resto del temario, los temas 4 al 12. Voy a mirar unos resúmenes que tengo, no, unos esquemas que tengo. Y voy a darme la ley esta 39-2015, creo que es la que estamos aprendiendo aquí. Y después de eso, pues bueno, como todavía tengo suficiente tiempo, pasaré a otra asignatura y antes del examen volveré a hacerlo todo de nuevo. Creo que es bueno dejar un tiempo entre repasos de la asignatura para que los conceptos se van interiorizando y sobre todo para que cuando volvemos allá por segunda vez, el hecho de recuperar esa información nos suponga un esfuerzo. Y yo creo que ese esfuerzo realmente es lo que determina que nos acordemos de esa información cuando vamos a buscarla por segunda, tercera y cuarta vez. No sé si me explico bien, pero estoy leyendo un libro que habla sobre eso, me parece muy interesante. Ahora mismo lo tengo un poco en espera porque, bueno, tengo que estudiar y no, prefiero, si tengo que ponerme a leer, prefiero ponerme a leer los apuntes. Pero estoy leyendo un libro muy interesante sobre los métodos de estudio y cómo funciona el cerebro humano. Estudios que han hecho que confirman que hay cosas que son más efectivas que subrayar y leer. Así que, bueno, cuando acabe y si queréis que hable sobre este libro os contaré un poquito más. No olvidéis suscribiros a este canal si queréis ver más vídeos de estudios de la universidad, de la UNED en particular. Darle a like si os gusta lo que habéis visto hasta ahora y compartir el vídeo si os parece interesante y que pueda ser útil a otras personas. Nosotros nos vemos en el siguiente. Gracias.